Oh, oh, linda, eh, dime algo chica, dime Caminando yo un día por las calles de Clemampalco, eh, y yo vi una jevita que estaba sabrosita Le dije, mami, ven acá, y me dijo, papi, nunca más Porque tú sabes que yo no te quiero, y por eso es, yo no consigo a tu amor Porque tú sabes que yo no te quiero, y por eso es, yo no consigo a tu amor Yo no consigo tu amor, mira, me voy a morir Yo no consigo tu amor, oye, me voy a matar Yo no consigo tu amor, mira, no lo consigo Yo no consigo tu amor, oye, te estoy velando Yo no consigo tu amor, porque el amor tú estás regalando Yo no consigo tu amor, mira, me voy a morir Yo no consigo tu amor, ay, caramba, me voy a matar Yo no consigo tu amor, mira, no lo consigo Yo no consigo tu amor, que yo que yo no lo consigo Yo no consigo tu amor, oye, chubito, que te cayó el tabaco Yo no consigo tu amor, oye, chubito, que te cayó el tabaco Yo no consigo tu amor, oye, chubito, que te cayó el tabaco Sí, ay, ay, ay Me gusta, chica indirecto Ja, 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 ja ¡Negro de devoro! ¿Y qué negro? ¡Háblame un rato! ¡Habla! ¡Mira Chobi! ¡Chobi! 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 ¡Qué pena que tengas un dedo cortado, negro! Si no, puedas entender ¡Negro! ¡Eso es para que te tomas un cake! ¡Chuito, ya prendiste! ¡Dame ahora a mi chico! ¡Can, can, 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 can! ¡Puro negro! ¡Puro negro! Yo no consigo tu amor Mira, me voy a morir Yo no consigo tu amor Que yo, que yo me voy a matar Yo no consigo tu amor Mira, no lo consigo Yo no consigo tu amor Yo te voy a dar Un poquito para que pueda viajar Pero dame, dame tu amor Y mira, no lo consigo Me gusta hacerlo a Chujito Que yo no lo consigo No, 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 no lo consigo Y mira, me voy a morir Y mira, me voy a morir A mí jala, chico A mí jala, chico A mí jala, chico